que chido que estoy de nuevo aquí en Maritas, muchas gracias a la gente que me va a estar acompañando a través de este video en vivo, me siento muy contento de que vayan a estar buenas tardes, que están haciendo, te mandas una cervecita, y voy para allá o que, voy para allá a darme una vuelta o que, ah ya voy para allá entonces, ándele pues, vengase pues, bien padre, bien chido, aparte es temporada de trillas acá en Maritas, espero que, no veo nadie, no veo nadie conectado, pues donde andan hoy, donde andan este día, esta tardecita bien padre, fresquecita la tardecita, yo creo que, no sé si por ahí estoy teniendo algunos problemitas de conexión con Facebook, a ver si sale la notificación de que ya estoy conectado o de que no sé si, a ver, porque a mí no me sale absolutamente nada de que alguien esté conectado, no sé, puedes fijarte cómo se ve, fíjate a ver cómo se ve, porque no me sale a mí nada acá, déjenme checar cómo se está viendo, porque yo no veo que se esté conectando nadie, yo no sé, no te marca error ni nada, no tengo notificación que la chingada, nombre, a ver, a ver, métete a la página, si veo que hay gente que está ahorita en vivo, si veo que hay gente que está en vivo, ahí está mi mamá, ¿cómo estás? no? es que aquí ya no tengo señal, ah, ¿será que más bien no hay señal o qué? déjame pues, me voy caminando, ah, creo que ya se están conectando, porque no, es que acuerde, ando espantado, I'm afraid, I'm not scared, because el otro día, vente conmigo por favor, el otro día, este, hace tiempo fui a potreros, entonces yo andaba haciendo un video bien padrísimo de horas, bueno no horas, me eché como una hora, andaba yo ahí caminando bien chido, y resulta que ya cuando acabé el video, me di cuenta que el video se había grabado bien feísimo, y entonces pues, fue un rollote, María, hello, a ver si la gente me ayuda a compartir este video esta tardecita, mi amigo Daniel me dice, ¿cómo estás? estoy aquí bien chido, ando buscando la tienda, ya me dijeron que está más allá, me dijeron que al tercer tope, ese es uno, entonces ese no lo voy a contar, buenas tardes, me dijeron que al tercero, ese es uno, le voy a empezar desde allá, buenas tardes, no quiero mandar un saludo, oiga, ¿qué está haciendo? no, si quiere o no quiere, no, andale pues, que esté muy bien, ando, oiga, si muy bien para la tienda de Salomón, andale, gracias, acá bien chido, bien, bien padrísimo, acá le voy a dar, aquí vengo, no veo mucho, ay, andale, allá está, no veo mucha gente conectada, porque yo creo que hoy, hoy la gente yo creo que anda en, allá está el señor de la nieve, yo digo, ok, porque veo como que se paró ahí, miren el sol, está muy fuerte el sol de, de este mes, ya se empieza a sentir mucho, mucho fríecito por acá, por las comunidades, anda un frente frío, ¿de dónde es mi Javi? Dice, me encanta tu trabajo, mijo, ¿cómo le dedicas? Ay, Dios, a ver, ¿cómo le dedicas a cada pueblito? Muchas gracias, hoy tenía otros, por ahí, otros videitos, buenas tardes, tenía otros videitos para hacer, pero no me alcanzó el tiempo, entonces, ahorita vamos a hacer este, creo que hoy, por hoy nada más vamos a hacer este, mañana, si Dios me da licencia, espero que me alcance el tiempo para hacerme otros dos, mi amiga Silvia, ¿cómo está? Muy buenas tardes, anda fallando la señal, Rosa, hola, saludos desde California, ¿cómo están viendo? Bien chidísimo, vengo aquí a la tienda, pero, ¿dónde estará? A ver, me dijeron que al tercer tope dices, un, one, two, three, me parece que por aquí más o menos, pero, I don't know, ahorita le voy a preguntar aquí a los niños que andan jugando a la rayuela, andan jugando bien padre, dice que por aquí voy ya cerquita, voy a ver si llego, a ver si bien chido aquí andan echando concurso, aquí andan jugando a la rayuela, ¿sí? ¿y quién va ganando? ¿y si puedo grabar toda esta? ¿o no? ¿sí? ¿y cómo le hacen o qué? ¿el que llegue más cerquita? ando buscando la tienda del señor Salomón, ¿no saben dónde está? no veo ninguna verde, ah, la azul ahí en la esquina, órale pues, gracias, a ver, ¿le vas a tirar? a ver, dale, dale, ¿y le tienen que pegar o qué tienen que hacer? ¿y quién va ganando? ¿él? ¡ah, eso es todo! ¿dónde debirá el maestro Alejandro? el maestro Alejandro Vargas, ¿no vive por aquí? mi profe, ay, Dios mío, ándenle pues, gracias, bien chido, aquí ando en Maritas esta tardecita, esta tarde bien padre, este, hoy hay fiesta en el Zapote de Parras, hay fiesta en el mármol, ay, está cerrada la tienda, ya está cerrada, con tres candados, o estará abierta, ah, está cerrada, está cerrada, amiga María, hello, qué bueno que me está acompañando, ok, ay, creo que dice que está cerrada, que no hay nadie, creo que no hay nadie, porque dice, ¿cómo? Gran Kermés, Gran Kermés, a ver si, ah, no, pero sí está abierta la puerta, creo, a ver, dice, Gran Kermés al beneficio del templo, el, buenas tardes, ¿sí está abierta la tienda? ah, ok, gracias, aquí bien padre, a ver si me vea un nombre, aquí bien, buenas tardes, ¿sí le dijeron que iba a venir? ay, ¿me puedo pasar? ay, que le manden un saludo, pues, bien chido, ¿cómo está? pensé que tenía cerrado, ah, qué bien, aquí lo van a estar viendo, sí, por favor, para que lo vean por allá, ya lo están viendo aquí, Daniel, sí, ¿cómo ha estado? qué bien, la Kermés, ¿dónde va a ser o qué? acá, ¿ya estará o a qué hora va a ser? no sé, a qué hora sí va a ser, oh, de las 5, ¿de las 5? sí, ¿sí andaba en la fiesta o no? no, para, bien chido, es que me tuve que salir poquitín, porque se me va la señal, ándale, pero allá hay party, allá hay fiesta bien chido, me tuve que salirte a poquitín, porque se me va la señal, mi amigo Alberto, thank you so much, por las estrellas, Daniel, déjeme ver aquí, bien chido, me tuve, me tuve que salir ahorita, es que, ¿qué cree? que se me va la señal desde acá, ¿lo grabo desde ahí o cómo? o viene para acá poquito, o ¿cómo le hacemos? y aquí tiene de todo, ¿verdad? ¿hasta qué hora cierra la tienda? oh, ya tiene adornos y todo para navidad, ¿aquí no piden dulces el 24? sí, ¿sí piden dulces aquí? sí, ¿y se pone chido, o se pone nacimiento? pues aquí no, pero en otras partes sí, oh, qué bien, aquí la voy a cerrar, pensé que no había nadie, dije, y a lo mejor ya está cerrado y todo, aquí, a ver, déjeme ver si Daniel me dice algo, porque él me dijo que viniera, ah, pues me dijo que pasara para que les mandara un saludo nada más, sí, ah, pues es un saludo para Dani Certa y Maya Rodríguez, que estén muy bien y los queremos más. Muchas gracias por habernos atendido, por ahí vamos a andar, ahorita vamos a dar la vueltilla todavía para allá, que estén muy bien, gracias, saludos, gracias, ahí bien padrísimo ando esta tarde en Maritas, ahí acaba, a ver, déjame me voy por acá, es que por allá hay baile, por allá hay baile, ahí está Daniel, ahí ya está el saludo, thank you so much, buenas tardes, el saludo bien padre, ahora voy a quiero saludar a Eri Armin, thank you so much, por las estrellas que me está enviando, muy buenas tardes, muchísimas gracias, porque las estrellas, acuérdense que nos ayudan a que, ándale, mira nomás, allá viene, buenas tardes, allá viene y espero que no me muerda un perro, espero ser tan firme, ay no, yo aquí me voy a subir ya, yo aquí me voy a subir porque mira nomás cómo se me queda viendo, quédense, todavía no me voy, todavía no me voy, es que estoy viendo ahí el perro que, que me, que está viéndome como, yo de aquí nos vamos a, déjame me subo, aquí me voy a subir porque, este, aquí contraté un taxista de máquinas rojas, bien chido, de máquinas rojas de Abasolo, digo de Abasolo, de Pénjamo, a ver, déjale un poquito ahí para que no me reconozca que traigo a Maluma, a Maluma baby, ahora sí dale, ya se metió, adiós, adiós, aquí mándeme un saludo, ay pues sí pues, estoy viendo que tiene bien adornado, ¿verdad? sí ay otro día me he hecho una vueltita, que si dan dulces al 24 aquí, sí ay a ver si luego vengo por mi reliquia, muy bien ándele pues que está muy bien, igual gracias, voy a, ¿cómo se llama? ah voy a, voy al panteón, voy al panteón de Maritas, este, ay, siempre les digo que este chofer que me trae, me trae siempre como la Betza, siempre que vengo a este chofer me trae como la, a ver, déjame le bajo aquí más, me trae como la Betza, uy, qué alaquesi, no, méteselo ahí, porque ya está, ya está pitando acá que me ponga el cinturón de seguridad, si se puede, aquí ya tienen bastoncitos de Navidad y toda la onda, vengo aquí, voy a, voy a darme una, una, a ver si me doy una vuelta en Diciembre, con más calmita, para la, anda, ¿ves nomás que te digo? a ver si en Diciembre me doy una vuelta, más al ratito va a haber kermés, me están diciendo que por acá va a haber una kermés, para toda la gente que quiera, no, pues como dice, métele nitro papi, métele nitro papi, se venden series navideñas y hojas para tamal, aquí bien chido en Maritas, para la gente que quiera también, allá está la efigie a Don Benito Canales, uno de los héroes de la revolución, nacido en Tresmezquites, Michoacán, fíjense nada más, a ver, creo que nos escucha, a ver si se ve aquí con, así hombre, aunque se vean todos los, los, los de los mosquitos, ahí por ahí, para que me puedan escuchar mejor, la efigie de Benito Canales, ahí está, tengo un libro de Benito Canales, que es muy hermoso, el internet, que luego la gente me pregunta sobre el internet, ese internet es aquí, de Maritas, mira nada más, allá está, allá está, está bloqueado, creo que por allá no se puede bajar, porque está la kermés, o que ahora, es que ahorita vi que había un letrero, que había una kermés, pero no sé, me decían que iba a estar aquí, por el templo, yo creo que me puedo bajar un poquitito, nomás déjenme, si no tienen música, si me bajo, porque si tienen música, ahorita me la, me la bajan acá, los videos de Facebook, que pacho, se puede, voy a, voy a ver, a ver, no, ah pues sí, aquí te, allá te has vuelto en la, diría Google Maps, ahí en la rotonda, gira a la derecha, con, ajá, en la derecha, toma, buenas tardes, gira a la izquierda, con, a ver aquí, ándale, pues ahí das vueltita, ay, pero que habrá, venden cosas para comer, ay, no hombre, para la dieta o qué, pero aquí, a ver, déjenme, dónde está mi cubrebocas, mira pues, aquí bien chidísimo, en la quermes, en la quermes, déjenme, déjenme, a ver si no me corren, cinco minutos nomás, cinco minutos de agua caliente, como dice la canción, te vi juro, pero sí, hombre, tú no te agüites, tú no te agüites, a ver si me dejan acá, bien chido, no vas a comprar nada, unos, unos tamales, unos tamales, ¿no venden tamales? uno, a ver si está Daniel, el internet, buenas tardes, no hombre, el internet, Fernando, o será este un timbre, o qué será, Fernando, o tendrán, ay, no hombre, voy a ver si, o tendrán, Fernando, ah, no estará Fernando, para que nos dé informes del internet, ¿sí estará? Ándele, gracias, dígale que soy el de la página, por favor, hoy hay quermes aquí en Maritas, bien chidísimo, fíjense que el internet, que me preguntan, yo ya pasé aquí con Fernando, bien padre, porque solamente él les puede dar detalles, luego yo nomás se los dejo a medias, ah, mejor que les cuente todos, ahorita voy a ver si tienen tamales allá, bien chidísimo, estoy en Maritas esta tarde, muy buenas tardes a todos, la gente que me está acompañando, antes de que se me hagan, Fernando, ¿cómo está? Vengo a que nos dé pues detalles, de los aparatos, que la gente, mira, la gente que me pregunta, por los aparatos de internet, ¿eh? no hombre, si andamos chido, ¿verdad? no, la quermes, ¿qué onda? es para beneficio de la iglesia, ah, ok, a ver, díganos Fernando, este, ¿tengo por un aparato? si, un aparato para que nos dé demostración, o ahorita regreso en lo que se alista el aparato, a ver, aquí, ahorita me van a dar aquí, si se acuerdan que antes había una demostración bien, hay que comprar unos, unos tamales, uy, que, pues a lo mejor si, buenas tardes, ¿no venden tamales? si, ¿puedo grabar? ¿o no? ¿sí? ah, ya dijeron que sí, estoy aquí, venga, toda la gente de pastor que se venga a la tómbola, ahorita, ¿qué van a rifar? aquí, ah, ¿y por qué, para qué fiesta estar recaudando o evento, o beneficencia pública? de la iglesia que es agrario, nos falta todavía, este, un piquito ahí de economía, ya oyó toda la gente, ¿pa qué, edad? estamos, este, recabando fondos para eso, y como de cuánto, bueno, no, mejor no hablemos de números, o sea, del piquito, de cuánto, el chiste es que falta, edad, el chiste es que falta, pero, el, sí, el chiste es que falta, para que la gente también de allá se moche, ¿con quién se pondrían en contacto si quisieran, de allá de Estados Unidos? ¿por qué no? ¿por qué no? aquí, con la señora, con la señorita Lupita, más bien, con la señorita Lupita, que aquí nos hace falta económicamente, y ellos tienen esa voluntad, de apoyarnos, para salir adelante, de este compromiso, que nos hemos echado, sí, es bienvenido, lo que ellos nos aporten, aparte es para toda la comunidad, ¿verdad? es para toda la comunidad, sí, me voy a demandar un mensaje, para poner ahí los datos, que necesite, sí, a ver, mientras andan, están recaudando fondos, bien chido, uy, pues tienen de todo, aquí los vecinos de Pastor Ortiz, se habían de venir también, hombre, luego en Pastor Ortiz, casi ni, ni venden cena, acá bien padre, en Maritas estoy, acá está la tómbola, también bien chido, nada más, qué chulada, son gelatinas, ¿verdad? están bien, acá, sí, 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 déjame nomás que me traigan el money, aquí la tómbola, ¿y de cuánto es la rifa o cómo? ¿de a 30 el boleto? ahorita pues, a ver si me llevo una crema, porque traigo los pies bien resecos ya, a ver si ahorita me saco ahí en la rifa, bien chido una, acá Dorilocos también, y toda la onda, ¿verdad? ¿usted vende tómbola? no, acá está el ponche, calientito, ya nos están tocando para diciembre, ¿verdad? ya, ¿cuándo empiezan aquí las posadas? el 16, ¿cuál es la mitad? me habían de invitar a una posada, hombre, ¿sí cantan la de en el nombre del cielo? en el nombre del cielo, sí, me habían de invitar, pero échenme pues una invitación, un inbox, ¿qué venden aquí? ¿se pueden? ay sí, ¿sí tienes de chile verde? sí, aparte, a ver cuántos tiene ahí, esos son de azúcar, acá hay de chile verde, a ver, déme seis de chile verde, por favor, hórtaselos, ajá, por favor, déjenme aquí bien padre, y aquí, ¿qué está vendiendo para la gente que se venga hoy aquí a Maritas? ¿no? ay chicas, ah, pues hola, aquí está el pozole, aquí, pozole y tamal, acá también, todo, desde aquí, ¿quieres pozole? huele a pozole, ¿quieres llevar? ahí voy a pagar unos tamales, y allá quiero un número de la tómbola, y a ver qué, a ver qué me saco, pero ¿cómo será la rica o cómo? ¿eh? o ¿cómo estará aquí la, a ver, ¿cómo, cómo le, ¿a quién le pago? a ver, se vende los boletos, ah, ya luego me avisan, a ver, pues este, aquí viene un visitante, ah no, pero págale los tamales también, o el boleto, no sé lo que sea, estas gelatinas están bien chidísimas, ahorita me voy a llevar una, ¿a dónde quieres? una de estas bien padre, ahí va, que me saquen una foto aquí, maritas, maritas, ah, sí está bien, gracias, gracias, ahí bien chido, vénganse a la tómbola, ¿hasta qué hora van a estar? hasta que se acaben, los premios, uy, entonces iba a aguantar bien harto, aquí vénganse toda la noche, aquí, a maritas, Guanajuato, voy a entrar aquí bien padre, estuvimos hace unos días, ah, entonces págale también, los tamales, el litro 30 y el vasito 50, hoy, aquí en maritas, se está haciendo una kermes, de varias cosas, a 30 pesos el boleto, está vendiendo gelatinas, tamales, veo chocoflan, este, veo muchísimas cosas, dorilocos, todo aquí hay en la kermes, en maritas, en la plaza, a beneficio, me dicen que están recaudando fondos, y cosas, hace falta una parte, de pagar del sagrario, y ah, ay, acabo de ver la película de Dumbo, a los elefantitos de Dumbo, ahí bien chido, los, unos tamales y lo que quieras comprar, ahí lo que quieras comprar, voy a ver si, aquí cuando entro a veces, se me va la señal, se me va la señal, así que desde aquí le voy a estar, mostrando, me dicen que, eh, compraron, hay, hubo algunas adecuaciones al sagrario, entonces, se necesita dinero, me están diciendo las personas, y que por eso están haciendo aquí, la recaudación de fondos, if you want, si ustedes quieren aportar, pueden mandar un mensaje, si quieren, bueno, es que necesitaría que me pasaran el contacto de alguien, o que digan aquí, el contacto de quien, porque no sé ahorita que me digan, pero creo que ya dijeron que, me parece que con lupita, hay gente con lupita, ¿tú no quieres nada? ¿una gelatina? todos los dorilocos, ah, pues dile, pues que unos dorilocos, aquí unos dorilocos bien chidos, pura verdurita da bien buena, para el cuerpo, como, sí, 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 como no, como no, no se fía, ¿verdad? dígale que no se, no, no, hoy no se fía, ahí viene toda la familia, bien chida, acá están vendiendo tamales, ¿cómo está? aquí ya me la encontré, ¿qué anda comprando tamales? ¿usted también está vendiendo, o comprando? ay, qué bueno, ahorita paso puentes por unos de rojo, eso es, bueno, ahorita que, es que le están preparando unos dorilocos, que va a romper la dieta, dice, ahorita vengo para acá señora Silvia, pues, aquí bien chido, nomás que, miren nomás les voy a antojar hasta allá, los aromas de navidad, ¿edá? de este lado está el ponche, calientito para este frillecito, ay, a ver, y pues ya me convenció, denme un litro, claro que sí, a ver, sí, déjeme pues para grabarla, mientras le sirve, nomás que me acabe, aquí el doriloco bien chido, ¿cuándo? aquí viene, ¿qué es que lo ha sido en su puesto? a ver, sí, de cañita, ay, a ver pues aquí, nombre, ándele pues, gracias, calientito, sabroso, los aromas de navidad, aquí sigo yo en maritas, muy buenas tardes, ya nada más que me echen los de chile rojo, a ver, págale ahí el ponche, por favor, ¿cuánto es este? 30 pesos, 30 pesos a beneficio de aquí, del templo de maritas, bien padre, a ver, cuéntele bien, no me vaya a dar uno de a 500, en lugar del de a 20, porque ya he cortado, cómo, cómo se confunde uno con esos billetes, a ver, déjeme aquí que le paguen el ponche, bien padre, ahí está, muchas gracias, ¿no? ¿de qué? voy acá, ¿quieres tamales o gelatina? dinero, acá ven, a ver unos tamales acá, ¿no? acá que me echen unos tamales, doña Silvia, bien padre, a ver, póngame 6, por favor, o de a cómo los vende, ¿sí? o número impar, a 10, écheme 6, por favor, entonces, bien chido, aquí nomás, ve a traerte más, a ver, ¿dónde pediste? porque yo pagué 6 allá, sí, pero aquí de chile rojo, con Silvia, ahí en mi cartera, sí, ahorita traigo 6, me faltan 10, aquí está, me faltan 5, mira, me faltan 5 horas, se los doy, así está bien, no, ahorita que me lo traiga, ahorita que me lo traiga, es que, si no, pues, ¿cómo, cómo se va a desacabalar el negocio, ¿verdad? sí, y acababan llegando, ¿qué? ay, bueno, pues apenas ahorita para el friecito, va a estar bien, ¿verdad? sí, déjenme ahorita que me, porque si no, me dicen que soy bien trácala, ¿verdad? sí, ha hecho muchísimo frío acá, ¿verdad que sí? sí, pues, sí, apenitas ahorita, con un cafecito, y el ponchecito allá, sí, 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 estoy esta tarde, en Maritas, muchas gracias a la gente, ahorita, la gente que me está preguntando, por los aparatos de internet, voy acá con el maestro Fernando, y ya él me va a dar, los detalles, de todo aquí, bien chido, vénganse a la quermés, todavía corriendo alcanza, van a estar hasta, no, hasta que se acabe, hasta que el cuerpo aguante, ya me dijeron, bien chido, me faltan cinco pesos, pagarle aquí a doña Silvia, bien chidísimo, muchas gracias, pues luego nos vemos, que estén muy bien, buenas tardes, aquí, vénganse a la quermés, bien padrísimo, bien chido, ay, y acá están preparando también, este, flautas, para que se vengan también, pues aquí hay de todo, bien chido, gracias, buenas tardes, el aparato de internet, que me decían aquí, con el maestro Fernando, déjenme, ya nomás llego y nos vamos, ya nomás, aquí bien padre, aquí, voy a llegar, a ver, aquí, bien chido, fíjense, la gente que me pregunta del aparato, cuando yo les, paso el número de teléfono, se los paso del maestro Fernando, para que les dé, los detalles, estos son los aparatos, con los que cuenta él, el que yo tengo, el que me hizo favor de regalarme, fue este, que ustedes me han visto, en los en vivos, como en cuanto, este como, o ya que le diga directamente, usted cuéntale a la gente, profe, mira, hay diferentes, aparatos, ahorita no me hace falta otro, los tres, funcionan igual, ajá, los tres pueden ser de casa, la única diferencia, pues es el tamaño, y es, en este caso, las antenas, que dan mayor estabilidad, a la, a la red, pero inclusive, este de, de bolsillo, lo quieren mucho, porque, lo pueden echar a la bolsa, ah, este está bien práctico, si, el detalle es que, también tiene sus desventajas, los niños lo agarran, se lo llevan para afuera, lo mojan, ah, si, cosas así, que muchos de los papás, prefieren los que van conectados a la luz, ajá, ¿verdad? y este, como quiera, tiene pila, pero el nuevo, no tiene pila, entonces, si lo desconnectan de la luz, pues prácticamente se les acaba el internet, y, te digo, la mayoría de la gente, los busca, de uno o de otro, o sea, no es, no es ninguno, preferido, también este trae pila, aquí está desarmado, que sería, este sería entonces, ¿verdad? ajá, este, te digas, trae su pila, trae su cargador, que se carga igual, como, si fuera una entrada de teléfono normal, se puede poner en la cigarrera, en el carro, y este, es el que les quería platicar, porque lo utilizan mucho, como, mi-fi, móvil, pues, este lo pueden traer para todos lados, se le pone un chip móvil, y lo pueden traer para, para todos lados, ¿cuál es la desventaja? que le dan menos gigas, que el fijo, ¿verdad? por ejemplo, este por 300 pesos, les dan 40 gigas, este por 230 pesos, les dan 50 gigas, más los 60 lentos, entonces, depende para lo que lo ocupe, muchos quieren de estos, porque lo ponen en su carro, no se los van a bloquear, y se van a suspender, por el hecho de que lo estén moviendo, estos sí, si los mueven, los pueden suspender, porque están registrados en alguna casa, hemos tenido algunos detalles, con algunas personas, que mueven los aparatos, como en el caso tuyo, que lo traen de Morelia, Zapote, en varias comunidades, los pueden suspender, porque los están moviendo, les han echado la mano, para que se los, para que se los vuelvan a activar, pero también se les recomienda, que cuando lleguen, los vuelvan a poner en el mismo lugar, el precio es el mismo, ya, al final de cuentas, el servicio que da, es el mismo, cualquier aparato de los tres, y este, inclusive el nuevo, dicen que tiene más estabilidad, todavía que esto, que no trae antenas, nada más como si estuviera así acostado, y es como un model normal, pero, las, 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 las líneas, este, llenan más, que con el mes de las antenas, y me imagino, que son más de, de más de VI, por ejemplo, de la cobertura, este, que municipios, o, que le pregunten directamente, o, cuál es la, cuál sería la lista de lo que abarca, todo lo que, se le conoce aquí, como el Bajío, Bajío Michoacano, nada más donde hemos tenido problemas, allá para el lado de Villachuato, San Martín, que está, después de tres mesquitos para allá, está como en un hoyo, pero, todas las comunidades que están en alto, como Agogorda, como, eh, Villachuato, en la parte alta se agarra, el mismo mármol, en la parte alta se agarra, pero abajo no, ok, eh, a nosotros nos manejan un mapa de cobertura, y se nos hace raro, que luego en la, en el pleno centro, que es de la calle, no nos maneja como cobertura, y saliendo a la tierra, a la parcela, pues ahí sí maneja cobertura, entonces, los aparatos agarran señal, pues, aunque, aunque el mapa no lo, no lo maneje, y, y ahí el problema es que, pues lo pueden suspender, pero, cualquier duda, pues nada más, una llamada, a ver, dígale a la gente el número, para preguntar, costos, cobertura, cómo funciona, cualquier duda que la gente quiera aclarar, el número de teléfono es 438-114-0680, el área de cobertura es todo lo que es el municipio de parte de Turandiro, de Agamacutiro, de Villajiménez, de Villamorelos, para este lado de Penjamillo, La Piedad, Pénjamo, para esta área del lado de Abasolo, de Abasolo, Pueblo Nuevo, Guanímaro, Valle de Santiago, Prácticamente, este, lo que les comento es que, donde haya una señal de 4G, casi allí es donde, donde va a haber señal, ¿por qué? Porque es la red compartida, de Altan Redes, así que ya sea, que sea una antena de Telcel, de Movistar, de Unifon, de la que sea, nada más con que sea compartida, la empresa le paga a, a Altan Redes, y es la que dejo utilizar todas las antenas, sea de la empresa que sea. Perfecto. ¿Sí? Y este, pues la verdad sí, sí nos ha ido bien, ya hay más, casi 300 equipos por aquí cerquitas, más los otros vendedores que andan por ahí, entonces, quiere decir que, no está por saturarse el servicio, hay comunidades como Cruzitas, que tienen ya casi 30 equipos, en una comunidad pequeña, Barajas Viejo, La Noria, varias comunidades aquí de Péngano, que tienen muy poca señal, y que con estos aparatos, pues se les ha abierto, pues una posibilidad de tenerlo en internet. Cruzitas es un ejemplo muy claro, porque ahí no marca nada el celular, y cuando yo lo llevé, toda la señal ahí se vio bien clarito ahí. Por ejemplo, ahí tiene una señal de Movistar, entonces, este aparato se conecta a las antenas también de Movistar. Y así te digo, depende de donde vayamos, va a haber una antena, sea Movistar, sea Telcel, sea IT&T, acá para el lado de Abasoblo, hay mucho aceite en ti, y él se conecta a todo el aceite en ti. Entonces, es lo que nosotros le decimos, que nada más nos digan, si es 4G, nosotros la checamos en el mapa, y ahí nos aparece la cobertura, si da 5 megas de velocidad, o 10 megas de velocidad. Ah, perfecto, bueno, ¿verdad? Pues muchas gracias, profe, aquí estamos para servirles. Así es, hay que echarle una llamadilla. Y si no, que le insistan, porque a veces uno anda ocupado, pues también, ¿verdad? Ándele también. WhatsApp o Messenger, Fernando Vargas, yo aparezco, y por qué preguntas, estamos para responder. Bueno, muchas gracias, nos vemos, que esté muy bien. Ah, pasas por, luego checamos, muchas gracias, que esté muy bien, aquí en Maritas, bien padre el internet, para la gente que me estaba preguntando, bien chido. Ahora voy a seguir por acá, a donde iba, tardecita acá en Maritas, allá sigue la, la kermés, tómbola, todo, ahora me voy a subir aquí, ahora me voy a subir aquí ya, porque ya, voy ahorita al Panteón, primeramente Dios, a seguir con mi ruta, con la ruta, aquí, esta tarde, a ver, déjenme, me voy, aquí, me voy a acomodar entre, los tamales, bien buenos que compramos, listo, por mí ya pues, sigo por aquí, yo, ay, pero es que aquí el chofer anda, comienzo los dorilocos, que no acaba, todavía no se desconecten, todavía sigo aquí, nada más estamos esperando para, avanzar, vamos a hacer una visita especial al Panteón, muchas gracias, gente que sigue conmigo a través de este video en vivo, estoy esta tarde en Maritas, estoy muy contento, compramos por ahí algunas cositas, para apoyar, también nosotros pues a la cremesa, ah pues sales por aquí, al cabo si hay paso, al cabo si hay paso bien chido, aquí vengan, se van a estar, todavía un muy buen rato, según me están diciendo, que todavía van a estar un, muy buen, luego nos vemos, adiós, luego nos vemos bien chido aquí en Maritas, ay, donde estará mi amor, no, el amor, yo siempre digo a veces, estará donde en Potreros, Maritas, en qué comunidad de todas las que visito, el Ojo de Agua Caliente, en el Norte o en el Sur, era una canción, en el Norte o en el Sur, lo encontraré, puedes, ah, la de B7, ya, visito todas las comunidades, y no, es que entonces, o estará entonces del lado más de Michoacán, estará hacia Morelia, buenas tardes, adiós, aquí bien padre, un saludo ahí, bien chido, estará del lado de Morelia, no, en Morelia no, creo, creo que no, yo creo que yo podría protagonizar bien la película, cansado de besar sapos, o algo así se llamaba la película, pero bueno pues, ay, no, 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 molestia, aparte, ay, ni digas, ni digas, huele a Navidad, sabe a Navidad, con los preciosos de, Gullward, es el anuncio de Gullward, no, es el anuncio de Gullward, pues que tiene que le haga publicidad, a Gullward, ah, lo sabes que lo estaba confundiendo con del sol, lo estaba confundiendo con del sol, pero no, no es, no es en del sol, del sol merece su confianza, en, oye Morelia no hay del sol, ¿edad? no hay del sol, en Irapuato sí, Guanajuato, en Guanajuato sí hay del sol, en Guanajuato sí, estoy aquí saliendo, a, a Maritas, ya está, ya está el friecito, ya está haciendo friecito, llevo aquí unos tamalitos bien buenos, ahorita que me los voy a tomar con, el ponchecito, por ahí pues, este, pusimos nuestro granito de arena, con las personas que estaban haciendo, eh, tamales, atoles, y todo, me faltó, y la gelatina, pero ¿qué pasamos? el pozole, no, porque vamos a ir a Pénjamo, ¿no? no, ¿por qué? ¿tú estás al rincón? al rincón, ay no, pero pues, yo sí quiero ir a Pénjamo, es por aquí ¿verdad? sí, porque ya es tarde, ¿y qué te dicen ellas? no, bueno, ¿qué? ¿eh? ¿qué? si es por aquí ¿no? sí, no, sí, yo lo que te estoy preguntando es otra cosa, sí, pues ya qué, o sea, ya estoy seguro, pues ya, ah, sigo aquí en Maritas, esta tardecita, saludos a toda la gente que me está, ay, ¿por qué tiene al perrito amarrado? pobre, ay, desamárrenlo, desamárrenlo, para que ande corriendo, o, ya la gente ya trilló, yo espero que les compren bien el maíz, porque no, hombre, luego se los andan pagando bien barato, espero que sí les, que sí les paguen bien el maíz, esta milpa todavía no está trillada, pero no vayan a venir a robarse los elotes, digo, las mazorcas, todavía no está trillada esta, espero que a todos los agricultores les vaya muy, muy, muy bien, yo sigo aquí en Maritas, esta tardecita, municipio de Abasolo, Guanajuato, me estoy acercando, voy al panteón a hacer un entrego, en Guanajuato, en Guanajuato, no, en León, ¿no? ¿o cómo dice la canción de José Alfredo? Bonito, León Guanajuato, su feria, con su gata, ahí, se apuesta la vida, y se respeta el que gana, por eso, ¿mi León Guanajuato? ¿no? Por eso, no, hombre, ¿cómo no nos vamos a saber la de León Guanajuato? Por eso, en este mundo, la vida no vale nada, la vida no vale nada, a ver, ¿por qué no la de Caminos de Michoacán? Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas no más, por ti preguntando, me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas, que de la piedad viajabas con rumbo de la huacana, te vieron cuando pasabas por Samora y Nueva Italia. ¡Ay, quiero llegar al fragmento donde dice Tangamandapio! De Euroapan iré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales, Pátzcuaro y Villa Escalante, también Ario de Rosales. Ah, ¿no dice entonces Tangamandapio? No. Ay, sí. No, pues nada más, por Jaimito el cartero, pues por Jaimito el cartero, por Jaimito el cartero, ¿cómo no? ¿cómo no? Ayúdame aquí, por favor. No, 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 dice Moni Vidente un amor del pasado, ¿qué onda? Thank you very much a la gente que me sigue acompañando, vengo a hacer una petición muy especial aquí al Panteón de Maritas, muchas gracias por la confianza y por todo el cariño que siempre me brinda la gente, espero que nuestros videos les gusten, les agradezco las estrellas, les agradezco todo el cariño que siempre me envían. Ay, ¿eh? ¿Que me esperen? A ver, bájate conmigo, bájate conmigo, vente bien padre, ¿eh? No, pues ¿para qué? No, creo que venga, o dale pues para adelante, qué frío está haciendo, qué frío, está haciendo bien harto frío, este, ¿puedes bajar el arreglo, por favor? Claro, bien, bien, aquí está haciendo fríecito, me estoy quitando un poquito el brillo porque ando muy brilloso, como siempre voy a entrar al Panteón con mucho respeto, muy buenas tardes a la gente que está acompañándome, ¿qué será esa masa que se ve allá, esa densidad, no sé cómo se ve, tengo una pregunta para ustedes, ¿alguien me puede decir por favor si el video se está viendo clarito o se está viendo borroso? Lo que pasa es que me aparece muy poquita gente conectada, o no sé, si la gente no esté compartiendo el video, no sé, ¿alguien me puede decir porfa? o si nos están ayudando a compartir, muchas gracias, para que más gente pueda ver nuestros videos, más gente se entere, porque ya luego pues se pone, porque ya después cuando vamos a volver, va a ser a vuelta de año, ¿se lo dije bien? traigo este encargo especial, traigo este encargo especial que dice, te recordamos con cariño papá, ¿sí se ve? lo voy a traer, pero, a ver, pásame por favor el celular, ¿lo recento? ¿se ve? ¿se ve? Es para donde descansa el señor José Pérez Martínez, si alguien me puede ayudar a ubicar el lugar donde descansa, tengo entendido que es por esta zona donde están los árboles, ¿tú me acompañas? o te vas grabando conmigo, a ver, ¿quieres? dame el celular mejor, ok, ¿tú me ayudas a buscar? a ver, aquí está tu celular, y agarras el, sí, a ver, y ya me das lo que quieras, va, gracias gente que me sigue acompañando, me dijeron que por esta zona de los árboles está fríecito, vamos a, a pasar por aquí, madre mía, que tanto me quieres, que estás en el cielo rogando por mí, yo te ruego que el día que me muera, piadosa en tus brazos me lleves a ti, a la hora primera cuando me levanto, mi primer suspiro siempre es para ti, y te rezo tres aves marías, para que en el día te acuerdes de mí, madre mía, que tanto me quieres, que estás en el cielo rogando por mí, yo te ruego que el día que me muera, piadosa en tus brazos me lleves a ti, muchísimas gracias, saludo a Francisco Albarrán, y le agradezco por las estrellas que me está enviando, en este video en vivo, muchas gracias, mi tío Roberto, gracias, María Hernández también, gracias por todo el apoyo que recibo, Daniel, mi amigo Alberto Muñoz, Eri Armen, gracias a todos por seguirnos echando la mano, para que podamos hacer estos videos, ahorita estamos en una petición especial, esperemos, tenemos unos minutos antes de que nos caiga la noche, gracias tío, ¿cómo están? por allá, saludos, se me hace que va a ser como por aquí, no sé si la familia esté, que me pueda dar más o menos la orientación, ahorita que estamos aquí en el video, a ver, préstame el celular, gracias, yo creo que nos pasamos por esta, o tú te vas por allá, yo por acá, estamos buscando donde descanse el señor José Martínez Pérez, a ver, permítanme, para no errar el nombre, perdón, al revés, José Pérez Martínez, si alguien nos puede decir, y nos puede ayudar más o menos a ubicarnos, este, para saber, porque hay algunas que ya están incluso ilegibles, me comentaron que va por esta zona de los árboles, aquí ya no se puede pasar, aquí ya no se puede, así se puede, Juan Contreras, hay algunas que ya no se, que ya no, ya no se ven, ya las letras ya no se, ya no se alcanzan a leer, ya no alcanzo a leer, ¿alguien nos podría decir, por favor, si estamos cerca, o lejos, porque hay muchas, hay muchas que no se alcanzan ya a leer, no se leen, no se alcanzan a leer, no sé, Benjamín Ledesma, muchas gracias también por las estrellas que me está enviando, y a mi tío también, muchas, muchas gracias, espero que estén disfrutando nuestros videos, a ver, me habían dicho que era por la zona de la entrada, por donde están los árboles, pero, por aquí no, no alcanzo a, a distinguir, si no, si no, lográramos hacer la ubicación, voy a cortar el video, y, nada más, lo haría, para las personas, que me hicieron la petición, no, 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 no puedo, no veo, no sé, no sé, yo creo que así va a ser, yo creo que así va a ser, porque no, ya acá no sé, no alcanzo a ver, alguien, no sé si me pudiera decir, bueno, Celia Contreras, Salvador, Francisco Javier, aquí hay familia Contreras, Federico Flores Negrete, Serafín Flores, me parece que no, no, no viste algo cercano, Berni, de apellidos, a ver, vamos a ver si por apellidos, a veces por las familias están, yo creo que entonces va a ser más para el otro lado, a veces por las, por las familias, este, están un poquito juntas por apellidos, caminaré, en presencia del Señor, en presencia del Señor, en presencia del Señor, Rodríguez, 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 Mendoza, estoy tratando de ubicar por los apellidos, pero creo que por aquí hay familia Martínez nada más pero voy a ver si por aquí sea a lo mejor María Sandoval Martínez por aquí si quieres vamos a dejarlo en algún lado y ahorita regresamos más bien yo digo que nos guiamos por los apellidos para ver si ya sea Pérez o Martínez aquí hay un aquí es familia la crucerpa Pérez el señor Roberto no bueno voy a dejar aquí el video entonces donde están los árboles es que no se nos va a hacer entonces noche voy a tener que dejar el video este y voy a a buscarlo en el poquito tiempo de luz que queda ahorita porque no no se no se alcanza a ver y hay algunas que ya están muy muy elegibles ya no ya no hay manera de saber si 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 se lee o no se leen las letras ya no hay muchas que no Lea López González cabrera reserva atrás al azar barjas cabina no no de verdad no no veo a ver no se si alguien nos este viendo de los de los familiares que nos pudiera ubicar creo que no verdad creo que no Duarte Reyes Mendoza 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 Magdaleno José Manuel Mendoza no creo que no bueno voy a terminar aquí el video este y me quedo yo buscando antes de que se nos haga noche y que ya no se vea absolutamente nada ahorita no ni siquiera también viste por el del otro lado del otro lado también viste o sea todas las de allá las viste a ver a ver bueno muchas gracias a todos voy a seguir yo en la búsqueda gracias por el por el tiempo este por aquí yo me quedo buscando antes de que se me haga noche nos vamos a ver en la siguiente arigato gozaimashita a